El padre Edward Terrero Zinga presidió la Santa Misa de Acción de Gracias en conmemoración al 48 aniversario de fundación de Pueblo Nuevo, en la parroquia Cristo Rey. En la Santa Misa participó la alcaldesa María Laormeño, junto a sus regidores, autoridades, colaboradores del municipio y vecinos. El padre exhortó a las autoridades de Pueblo Nuevo a trabajar siempre con vocación de servicio y de manera especial envió una bendición a la alcaldesa María Laormeño. Toda Eucaristía siempre tiene el tono de acción de gracias. Precisamente la palabra de Eucaristía es eso, lo que significa, acción de gracias. Y al celebrar el aniversario del Espíritu, seguramente tenemos muchos de Dios para dar gracias. Gracias por lo que se avanzó. Gracias por las experiencias que se han compartido a lo largo de 48 años. Gracias por toda la vida que se ha ido generando en este espíritu. Gracias por lo que también nos hemos entrelazado en diversos pueblos y culturas. No todos somos naturales, dejaron tierras, lugares, se trasladaron a esta zona. De repente con temor, de repente con cierta inseguridad. No teníamos, como en todas ustedes, que más tiempo han vivido acá, las facilidades de hoy, si gozamos. Pero en medio de esas carencias, seguramente algo motivó. El que dejo en la casa, el echar raíz en cualquier lugar, el querer trabajar, el buscar un bienestar para uno, para su familia. Y trabajando y luchando. ¿Cómo no dar gracias a Dios por el trabajo de tantos hombres y mujeres? Nuestro distrito, los fundadores y fundadoras. Los que me de tantas carencias, han hecho nuestro distrito lo que soy. El mejor distrito que va creciendo, que se va desarrollando y que promete mucho. Muchas felicidades a todos ustedes, a los autoridades, a todos los trabajos y a las que hacen. Que no es fácil, no es fácil ser la autoridad. Pero que agradecimiento con su trabajo, con su empleo, sigan dando lo mejor de nosotros con su origen. Y el resto de nosotros con su comunidad, pueblo de Dios. También, decirles gracias cuando tú vas a decirle que nuestro distrito crece. Con tu trabajo, con tu felicidad, con tu esfuerzo, con tus anhelos. También, gracias por nuestro invierno. Pero vamos a, contribuyendo, para que nuestro distrito sea cada vez. Un buen aplauso a todos ustedes en este evento universal. Felicidades. 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 Amén. Un saludo de paz. Amén.